Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Basta de riesgo en los aviones. Basta. Vamos a poner acento sobre algo que nadie ha dicho nunca. ¿Por qué no hay médico en los aviones? ¿Por qué no hay medicina en el avión? ¿Qué pasa si uno se enferma en el avión? Sí, fallece. No hay médico. Tiene que haber, primero, una farmacia. Sí, señor. ¿24 horas? ¿Adentro del avión? Abierta a las 24 horas del año. Sí, señor. Segundo, un médico. Sí. Tercero, un quirófano. Sí, señor. Vamos a ver un quirófano, señor. Sí, señor. Un quirófano, sí, señor. Usted va, por ejemplo, a un viaje en avión. ¿A dónde quiere ir? Y, por ejemplo, va a París. No importaba igual. No. Va a París en todo caso, sí. Póngase el quirófano más cerca que se está yendo del plan. Sí, el micrófano, dice usted. El quirófano. Muy bien. Y en eso, ay, 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 qué sé yo, apendicite. Apendicite. Justo ahí se la va a agarrar. Justo ahí. ¿Qué pasa en circunstancias normales? Nada. Nada. No pueden parar el avión, no hay médico, no hay quirófano, no hay nada. Puede esperar, puede esperar. No. No, señor. Se muere, ay, no más. No, señor. Yo he visto a gente morir como moscas de apendicite. En los colectivos. En los colectivos no importa porque te bajás, Dorio. Sí, te tiran, te tiran. Pero estamos hablando de los, ¿de qué? De los aviones. De los aviones, Dorio. Ahí está, por eso me confundiste. Bueno, muy bien. Tiene que haber un quirófano. Entonces usted tranquilamente tiene una, cualquier cosa, un apendicite y sea. Sí. Levanta la mano nada más o aprieta un botón. Aprieta el botón de la safata. Que dice muy tranquilamente apendicite. Sí. Entonces en vez de venir la safata, ¿qué va a hacer la safata ante un apendicite? Se va a asustar. Nada, poco va a ser. Pero él dice que... Se viene el médico que también tiene un uniforme entre medicinal y aeronáutico. Sí. Es parecido. De marinero sería. Algo así. Y dice, ¿qué se le fruncia al señor? El apéndice. Y usted le dice, mire, ando con un apendicite que estoy viendo el diablo en calzoncillo. Muy bien. No, ese es el jefe de comer. Viene el tipo con dos enfermeros y lo traslada atrás donde hay un quirófano perfectamente desinfectado con la correspondiente acaroína, pli, etc. Y lo operan. ¿Cómo lo va a operar en pleno vuelo? Gracias por reventar con nosotros, señor. Y si llega a destino, por ejemplo, y no terminó la operación. Si lo siguen operando, ¿qué va a hacer? Ah, ya llegó, y lo tiran por la ventanilla. No, no, señor. Espere hasta que pase el avión. Está pasando. Hay un momento en que el piloto le dice, guarda con el bisturí, porque vamos a aterrizar, así que espere a que termine de aterrizar, después sigue, doctor. Porque justo es lo peor. Lo peor para una operación en un avión que te agarren en el momento es que estás sacando la apéndice. Pega justo el avión ahí y por ahí le arrancás cualquier cosa. Que te va el páncreas, sí. Pero, señor, hay momentos que se atraviesan zonas de turbulencia. Sí. Sabe la cantidad de gente desgollada. A ustedes pasan todo, justo le agarran apendicitis. En un avión y en zona de turbulencia. Y son de turbulencia, bueno. En zona de turbulencia no operamos, señor. Pero no opera que se le mueve el tipo de apendicitis. No, bueno, pero se le mueve. Mire, usted no sé si es cirujano. Yo le hablo como cirujano, ¿cómo le va? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. El doctor Finocchietto, encantado. Mire, lo peor que hay es que te muevan la víctima. Claro. No, la víctima no. El paciente. Paciente es por eso, porque tiene que tener paciencia. Te muevan el paciente. Porque si ya es difícil hacer una operación con el paciente quieto, calcule cuando se lo mueve. Imagínese, usted está haciendo una operación... Bueno, lo mismo es en el avión, señor. Le digo algo a esta historia para que usted... Se ponga en auto, señor. Es que no es un lugar apto para operar el avión, señor. No, no. Y tampoco para tener apendicitis. Bueno. Pero llegado el caso... La guerra es un lugar apto para tener apendicitis, no. No. Y sin embargo, el médico está ahí. Y la que se la tiene. No podemos estar pensando en nuestras líneas aéreas... Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien. No podemos estar pensando... No podemos, no. No, en esa situación de quirófano... Podemos, tenemos que pensar. Tenemos que pensar. Tenemos que ponernos a la vanguardia de todas las aerolíneas del mundo. Y ser la primera aerolínea con quirófano. Sí. Incluso nuestra tripulación, soldadores de sangre espontáneos. Sí. Porque hace falta a veces. Le voy a decir más. Consultorio dental. Sí, señor. ¿En el avión? Sí. En el avión. Usted, ¡ay, ay! Le doy la muela. No va a esperar hasta que llegue a Rusia. Claro. Bueno, no sé. Sí. Bueno, directamente está el dentista y aprieta otro botón que dice... ¿Cuántos botones hay? Dentista. 25, señor. Todos los que sean necesarios. Dentista. Viene el dentista. Ahí está. Muy bien. Ese tipo. Sí. Y lo lleva, no al quirófano, porque estamos operando a un señor de apendicitis. Sí. Si no, al consultorio dental, donde lo hace esperar, porque vio cómo es la gente. Claro. Espera que le duela la muela a subirse a un avión para ir a París. Sí. Bueno, sí. Es típico. No, no es típico. Ah, se lo digo como dentista. Usted también es dentista. Hace 36 años que soy dentista en esta aerolínea. Sí. Bueno, entonces, nada, le sacamos la muela, que no hay mucho que explicar. Claro, no va a pedir un implante, por ejemplo. Pero toda clase, sí. Toda clase. Los niños, por ejemplo, un consultorio de un pedófilo, de un pedófilo. Pediatra, señor. Ahí está. Los chicos se meten cosas en la boca, una tuerca del avión. Se tragan cosas. ¿Qué mejor lugar para tragarse cosas que un avión? Pero. Lo agarra un pozo de aire, con un bulón en la boca, y el niño se lo traga. Ya está. ¿Cómo pasó el detector de mentales? El bulón estaba en el avión, señor. No, el bulón es del avión. No hubo turbulencia recién. Sí, hubo turbulencia. Justo cuando me estaban operando a mí, volaban los bulones. No, no saltan los bulones, señor. Después de la turbulencia pasaban los empleados con una palita. Con un balde. Tenían los bulones adentro de un balde. Y se abrían los bulones, pero bueno. Ahora, discúlpeme, usted está describiendo una aeronave con quirófano, con consultorio. Sí, señor. Y sabe qué, le voy a decir una cosa más importante todavía. Tratamiento psicológico. Con un psicópata a bordo. Sí, señor. No, psicólogo. Un psicólogo. Sí, señor. También, los dos. Usted le agarra el complejo de dipo justo ahí. Justo. En el avión. Empieza a gritar. ¡Ué, qué sé yo! ¿Qué tiene el apendicitis más que yo? Trin, complejo de dipo. Otro botón. Viene el psicópata, el psicólogo, mejor dicho, lo acuesta en un diván y le dice, muy bien, hable. Y usted habla. Habla sobre lo que sucede. Porque además, el avión produce temor. Claro. Y como es una situación especial, es el mejor momento para iniciar un tratamiento psicológico. Porque uno saca todo afuera. Claro, todo. Sin ir más lejos. Dice, doctor, descubrí que odio a mi madre. Porque fue la que me regaló el pasaje. Y qué lindo para hacer terapia de grupo, con todos los pasajeros. Claro, con todos los pasajeros. Pero no se puede. No, el pasajero comenta. Más ambición todavía. Sí. La educación. Qué lindo. ¿Cómo se llama el ministro? Este, Filmus. No, sí. Exacto, el ministro de Educación, el doctor Filmus. Sí, señor. Me ha dicho que tenía la idea de hacer un aula de cada avión. Son horas y horas. En esas horas podemos aprender algo. Bueno, pero... Entonces, un maestro ahí, que nos puede enseñar idiomas. Sí. O la voz, cosas manuales. Trabajo manual, por ejemplo. Pero, ¿para qué trabajo manual? ¿Arriba del avión? ¿Cómo para qué? Para hacer cinturones con etiquetas de cigarrillo. Hágalo usted mismo. ¿Sabe qué lindo? Sí, tú mire el viaje y tenés para vender. O molinetes de papel glacé, que usted los saca por la ventanilla del avión. ¿Sabe cómo...? No se puede abrir la ventanilla del avión. Es otra cosa con la que tenemos que terminar, esa intolerancia. No, no es intolerancia. Tenemos que abrir la puerta del avión para que entre la cultura y el aire. No, sí, se despresuriza la cabina. Que se apure, muy bien. Tenemos incluso universitarios, secundarios y secundarios. Se dividen entre... ¿Usted dónde va? Al universitario. Muy bien. Entonces llega ahí. Posgrado más cerca del piloto. Sí. Bien, el tipo universitario. Muy bien. La clase de hoy, la almeja. Sí. Ah. Biología marina. ¿Qué carrera es esa? Carrera de... Carrera mar. Sí. Biología. Ahora, dígame, usted está describiendo una situación donde la tripulación... ¿Qué? ¿Es más numerosa que el señor? Muy numerosa. Tiene que ser numerosa la tripulación. ¿Pero de dónde metemos los pasajeros? ¿Cómo sostenemos esto? También tiene que... Hay lugar para todo. Es un avión grande. Por eso son aviones grandes. Sí. Son aviones de... Aviones con camillos. Que vienen para 400, pero nosotros podemos meter hasta 1.500, 1.800. ¿Cómo 1.500? Sí. Personas con un poco, ¿no es cierto?, de onda. A ver, arrepugándose atrás. Hay que ponerle onda. Claro. ¿Dónde lo sienta? Les habla el comandante. En el piso. Claro. Claro. No, pero señor, no, no... Porque además hay que descontar el lugar para el quirófano. Sí, para el consultorio dental. Incluso para la dirección. ¿Qué dirección? ¿A dónde mandan los alumnos relapsos? Sí, claro. Ahora, dígame, ¿hay un habitáculo para cada cosa o está todo suelto hacia la vista? No, 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 el quirófano, no, no, el quirófano, por ejemplo, está perfectamente desinfectado. Bueno, ahora, se va a generar avalanchas de gente ahí adentro. No, señor, no, señor. No, señor, no, no se puede... Bueno, está... No, pero digo... Es ahí los que ponen la rueda en el palo, señor. Ponés porquerías en la turbina. 1.500 personas a donde entran 400 sentados, usted los va a tener que... Parado, bueno, parado. Bueno, sí, parado. Parado, señor. ¿Vas a fijar en el gasto de una marija, señor? Parado, querés que te cuide la salud, querés que recibiste de médico, querés que te saque la muela del juicio y encima querés sentarte. Pero sí, no, es que quiero viajar a París. Bueno, todo no se puede. Todo no se puede, señor. Una cosa o la otra. Bueno, sí, yo prefiero la otra. Sí, yo también. Yo también. No tiene nombre. Ese es mi segundo nombre. No, mire, no se puede poner... No, mire, se ríe. La otra. Se ríe la otra. Sobre el texto de brindar servicios. De brindar también. Sí, brindar un vano. El avión que sale en Navidad y en Año Nuevo... Happy Hour. Sí, brindis. Sí, señor. Bueno, un brindis está bien, como una gentileza. El piloto brinda con las azafatas, todo. El piloto brinda con todo, todo. El piloto automático está todo. No falte ninguno. Ponemos el piloto automático y empezamos a cantar. Tómese esa copa, esa copa, etcétera. ¿En qué momento el piloto automático ya no sirve? O sea, uno necesita la presencia humana o lo puede poner en la pared. Bueno, a la hora de bajar. Sí. ¿Para aterrizar? No, no, de bajarse uno del avión. Ah, bueno. Para bajarse el piloto, no se baja el piloto automático. El piloto automático se queda arriba del avión. Se queda ahí, claro. Mientras que el piloto humano es el único que se baja. En eso no ha podido ser superado. No, no. Porque yo escucho hablar del piloto automático. Sí. ¿Qué le da? ¿Existe? Para mí no. Es un mito como lo de que llegaron a la luna. Es un señor, es un piloto que le dicen así porque es poco reflexivo. Sí. No, pero veo que hay que seguir un protocolo en los aviones. Sí. Todo es por duplicado, triplicado. Sí, sí, sí. Hay que aterrizar tres veces en el mismo aeropuerto. No, señor. Siempre alguno sale bien. Hay un motor que falla, tiene otro. Sí, sí. Un piloto que falla. Ese falla, tiene otro. Ese piloto que falla, otro tiene. Sí, sí. Incluso pasajeros ni hablar. Bueno, sí, pero los pasajeros no cumplen una función de... Un ala que falla, tiene otra. Claro. Se inclina, pero... Incluso la compañía, un avión que falla... Sí. ...tiene otro. Bueno, sí. Pero son medidas de seguridad que nosotros, las líneas aéreas, deben invertir en seguridad. No en estas cosas que usted dice, medicina, tabla, típica. Bueno, nosotros también tenemos tres médicos. Sí. Tres psicólogos, tres dentistas. Ah, todo por sí, señor. Y los pasajeros también por triplicado. Sí. O sea, donde antes se sentaba un pasajero, ahora se sientan tres. Y está el pasajero automático, que es el obligado, que va obligado. ¿Cómo sienta tres donde entra uno? Yo te voy a explicar, vení. Vení. Ahora, cinturón de seguridad, porque usted dice... ¿Usted viaja mucho? Sí, permanentemente. Ah, si yo soy un pasajero en Pedernillo. Un vicioso del viaje, Jesús. Sí. Un adicto. Yo hago viaje de negocios. Ah. O sea, vende cosas en los aviones. Aunque no tenga obligación, digamos. ¿Cómo de negocio? No entiendo. Mantengo reuniones en distintas capitales del mundo. ¿Y qué negocio va a hacer con eso? Bueno, hablamos de los negocios que vamos a hacer. Pero laburar no labura. Sí, señor, laburo de eso. Voy, vengo, mañana estoy en Budapest, pasado... Ah, sí, ¿qué va a hacer? ¿Mañana? Apúrense. Es una forma de decir... Apúrense porque es un viaje largo. Es un tirón de Budapest, loco. Anda bien del apéndice. Budapest es como... Bueno, última cosa que yo me atrevo a proponer. ¿Qué es la cirugía plástica? ¿Cirugía plástica? Sí. ¿En el avión? ¿No se la puede hacer abajo la cirugía plástica? Es ahí donde me la quiero hacer, doctor, sí. Este es un sabio. Pausa.